¿Qué es lo que genera cultura en el entorno en el que trabajamos? ¿Qué es lo que genera cultura en el entorno en el entorno en el entorno en el entorno en el entorno? ¿Qué es lo que genera cultura en el entorno 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 en el entorno? ¿Qué es lo que genera cultura en el entorno en el entorno en el entorno en el entorno en el entorno? ¿Qué es lo que genera cultura en el entorno en el entorno en el entorno en el entorno? ¿Qué es lo que genera cultura en el entorno 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 en el ent Sí, yo creo, bueno, el proyecto que tenemos participando se llama CIFICE, es un taller de música en madera de cuatro pisos, es el edificio más grande de madera en el país, que está en un asentamiento informal que se llama La Carpi, y es un edificio que atiende a 300, 400 niños que están aprendiendo temas sobre música, arte, deporte, yo creo que parte de ese proyecto, como Mackie mencionaba en la charla, es un proyecto que nació con alma, fue un sueño colectivo donde nosotros somos uno más de ese sueño, y queríamos trabajar en conjunto para poder desarrollarnos, eso fue un proyecto muy bonito, que ahora mencionamos anteriormente, que fue un proyecto que hicimos a Donor, que queríamos colaborar, y creemos que una de las implementaciones que se hicieron ahí fue poder donar ese diseño, porque sabíamos que era una gran cantidad de dinero en ese momento, y cómo podíamos mejorar la calidad de vida de un sector que estaba totalmente marginal, y que la comunicación lo estaba destruyendo, como un sector muy peligroso, y hay muchas personas que son, la mayoría de sus pobladores están, hay que rescatarlo, o sea, son gente trabajadora, gente que quiere salir adelante, gente que lo que quiere es una oportunidad para desarrollarse, y eso es parte, digamos, de esa propuesta que queríamos nosotros llevar, y cómo podemos trabajar ahí. Tal vez el tema también del proyecto, como lo concibe la Fundación CIFICE, es importante mencionarlo, de que es bimodal, o sea, estás hablando que hay más de 150 voluntarios de distintas universidades, públicas y privadas, que están yendo al asentamiento informal, que era el más peligroso de San José, y están dando capacitaciones en danza, en karate, música, etcétera, etcétera, entonces, el modelo de operar es bimodal, tanto como el que enseña, como el que recibe, aprende mutuamente, ¿verdad? Es una transformación social que se da en ambos sentidos, y es ahí donde se construyen los verdaderos puentes, que pueden generar realmente una transformación que queremos, ¿verdad? En nuestro país, sí. ¡Gracias!